¡Gracias! Ya había ganado La arenga decía Si perdemos Nos tenemos que retirar Ya está Qué buen centro de oreja Acá se ve Sí, bien hacia afuera Y se va cerrando Se encuentra con la cabeza De Fernández Qué lindo cabezazo Como el movimiento Define muy bien Del cabezazo Gira el cuello Para darle potencia Exacto Todo, todo Otra vez, mirá Los pitucones Ha perdido frescura San Lorenzo Sin duda Pero, a ver Ha perdido frescura Perdió a Nacho Piatti Y a Correa, muchachos Sí Y a Unzatiretti Con todo lo que significa eso En Lo que Javier llama Frescura Son futbolistas Que te pueden resolver No siempre por sí solos Pero Es preferible tenerlos A no tenerlos Igual fue una buena declaración La de Bausa Diciendo que está preocupado Que no Que el equipo No encuentra lugar Y que De ninguna manera Ellos se van a Se van a bancar Este semestre Haciendo la plancha Hasta jugar al Mundial de Clubes Por otra parte La mejor manera De llegar bien al Mundial de Clubes Es jugar bien Está jugando Es un buen 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 ensayo Se iba lesionado Zeto Ahí ingresaba Fontanini Justamente La marca de Quiroga Zeto Lo había recalcado mil veces Pedro Troglio Pregunto chicos Gonzalo Verón No podía Dar un pase atrás ¿Se sabe quién es el equipo Rival en el primer partido Del Mundial de Clubes Versus San Lorenzo Tu grato nombre No, todavía no Lo que se sabe es que Los dos equipos El europeo y el sudamericano Ingresan en semifinales O sea el Real Madrid Y San Lorenzo Y que hay dos equipos Por clasificar todavía Las diferentes confederaciones Que van a ser el 1 y 2 de noviembre Por lo tanto Hasta Después de la fecha Que se hace el sorteo Exactamente Atención a esto Sí Escuchen ¡Tirate! ¡Mendo! 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 ¡Mendoza! Sí, sí, sí Claro, no se tira Mendoza Pedro dice que se tire Y la de Bausa Esta es buenísima ¿Qué quilombo tenemos Con la pelota? Es maravillosa Es la declaración de Estoy caliente totalmente Y habla de lo poco fresco Que está San Lorenzo Lo poco preciso Lo que le cuesta Hacer tenencia ¿Está en posición adelantada Acá, Blandi? El gol termina siendo anulado Vamos a verlo A ver No quiero pensar Que están insultando A los jugadores A dos meses De ganar la Copa de la Copa Estaba adelantada Ayer hubo murmullo Ayer hubo murmullo Pero es un exágeno Ayer hubo murmullo De a uno, chicos Hubo murmullo de la gente Por la actuación del equipo El Chávez San Lorenzo Es bastante especial Lo sé Con conocimiento de causa Lo vivo en carne propia El último gol del partido De gimnasia Gran habilitación Para que Pablo Begetti Ahora cumplirán su palabra Cumplirán su palabra No se van a retirar Los muchachos Hay muchos jóvenes Nicolai Evki Es el que lo habilita Es una forma de decir Nicolai Evki Un chico de Facu Había hablado mucho En la semana Que había que bancarlo Al técnico dentro de la cancha Y hoy lo sacaron adelante De ese partido Sí, creo que Se jugó un gran partido En todos los aspectos Sabemos que Lo que era el fuerte San Lorenzo En el ataque Creo que sí Se hizo un buen trabajo En cuanto a lo táctico Así que contento Por los tres puntos ¿Sabes que te quería comer Curvo Troglio en la jugada? Que te tocan Y no te tiraste Peña que te tiraste Sí, eso Le decía recién a Bernay Me tendría que haber tirado Pero creí que llegaba Y entraba Pablo solo Pero bueno El triunfo sirve Y contento ¿Por qué le cuesta tanto? Sobre todo el local Nos está costando Desde el momento Que permitimos Que nos hagan el primer gol Sabemos que Bueno, que estamos en deuda Tenemos que intentar Corregirlo Levantar la cabeza Saber de que De que se tiene que Laburar duro Y hablar menos En la jugada Que la luna en el gol ¿Estabas en offside? Yo creo que no Creo que Aparte vengo mirando la línea Pero bueno, ya está Probablemente haya jugado El peor partido San Lorenzo En los últimos meses, ¿no? Si no fue peor Estuvimos cerca Yo siento que Por ahí Vos o tu equipo Pueden perder de acá El Mundial de Clubes Todos los partidos Que la gente Por lo de la Copa Libertadores Por lo que viene Está tranquila Está en paz con el equipo Pero ¿Cuánto te carga De fastidio a vos Jugar así? A ver, todo lo que decís No tiene nada Absolutamente nada que ver De que la gente Ni que el Mundial de Clubes Ni que tenemos No tiene absolutamente Nada que ver Nosotros estamos preocupados Y estoy recaliente Porque el equipo No anda bien La gente Si ve al equipo Jugar mal Y se tiene que expresar Y tiene que insultar Que lo haga Para eso es hincha Estaba más caliente Que el hincha El pato en Bausa A mí no me gusta Esa cuestión De decir que el hincha Tiene razón Porque es una entrada Bueno Yo no vi a nadie Diciéndole a Julio Boca Eh, hace mal el padre Y se paran desde el Colón Eh, pausa Rápidamente Nos quedan el resto De los goles del fútbol Argentino De esta novena fecha Solo en Musimundo.com Aprovecha este lunes 10% de descuento Y 12 cuotas Sin interés En todos los productos Con las tarjetas de crédito De todos los bancos Solo para ventas online Musimundo Parte de tu mundo